En el video de hoy voy a estar aconsejando a algunos de mis seguidores en diferentes situaciones. Contexto, en mis historias de Instagram, que si no me sigues por aquí te lo voy a dar para que vayas a seguirme, estuve dejando esto que decía que me dejaran en la cajita de preguntas alguna situación, problema o cualquier cosa de su vida en la que necesitaran consejos. Y no porque yo sea psicóloga ni la que más experiencia tenga ni nada de eso, no, sino porque a mí me gusta el chisme y a ellos les gusta que yo les dé mi opinión. Así que de eso trata el video. Pero antes de comenzar, me presento. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Marisa. Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. He estado leyendo y hay algunas cositas como que fuertes, así que esto va a ser anónimo. Vamos a empezar fuerte. Dicen, ¿Cómo quererse uno mismo? Like, no tolerar A, B, uso emocional y mental de un hombre. Ya ustedes saben la palabra que era. No me ha tocado nunca pasar por esa situación, gracias a Dios. Ojalá nunca me toque pasar tampoco, pero si tú misma eres consciente de lo que tú estás pasando con ese hombre, déjalo. Esta está chistosa. Dice, tengo ganas de irme de Cuba. Me pusieron el parol, pero no me llega. No te desesperes. Ten paciencia, que si ya estás anotada, eso en algún momento va a llegar. Sale de todos esos grupos de Facebook, todos esos grupos de WhatsApp que te dicen a diario todos los que ya llegaron ya. Celebrale su cumpleaños, el parol, y ten paciencia que él va a llegar. Antes de que le dijera a mi crush que me gustaba, nos llevábamos mejor. A veces pienso que no debí decirle. Lo mejor es lo que tienes pena, porque como tú le dijiste que él te gustaba, él no tendrá los mismos sentimientos que tú y no sé, tiene pena contigo, no quiere hacerte sentir mal o algo así. Si no te quiere como relación, y quieres tú, haz hincapié en que vuelva a la amistad. Si no, él por su lado, tú por el tuyo. Hablamos de mi vida en Cuba y terminamos hace un mes, después de pasar meses, en volver a terminar, volver a terminar. No sé si intentarlo una vez más, porque nos amamos mucho y ninguno de los dos puede rehacer su vida uno sin el otro. La distancia es tan difícil. Otra situación que yo nunca he pasado, porque ni he salido de Cuba, ni he tenido ningún yuma, no nada. Lo único que te puedo decir es que lo intenten, que traten de respetarse, de llegar a un acuerdo. Tú dices, ya, se acabó, se acabó, se acabó. Va a pasar tiempo, tú vas a sufrir, vas a sufrir y todo, pero sí vas a salir adelante. Lo que pasa es que tú y él están enfrascados los dos, que están peleando y todo, pero al final sí quieren volver. Así que regresen y dejen el trajito. No sé el por qué de mi situación, verás, a cada rato me enamoro y creo que no es normal que pase. Siempre pienso que es mi verdadero amor y después de que ya no me gusta, me doy cuenta de que no lo era. Eso es normal, es una cosa que le pasa a cualquiera. Tú puedes tener un novio hoy y quererlo mucho, pelearse, que pase el tiempo que tenga que pasar, tener otro y querer mucho más al otro o sentir que quieres muchísimo más al otro y pelearte y darte cuenta de que a los dos los querías igual, que ninguno de los dos era el amor de tu vida. Eso no es nada que sea como que extraño o algo que solo te pase a ti, no para nada. Eso es algo que creo yo, bueno, a mí me ha pasado, creo yo que le pasa a todos. Dejen ustedes en los comentarios, pero yo lo siento así. Pero les digo, cuidado con lo que me ponen, que me trauman. Y ustedes insisten, hacen que mi cabeza... Vamos para allá, para que ustedes me entiendan, porque ustedes dirán, ¿y esta loca qué le pasó? Me enamoré de mi primo hermano y él de mí. ¿Qué hago? Dios no lo quiera. Si llegan a tener relaciones sexuales y tú quedas embarazada, ese niño puede salir con problemas porque ustedes tienen el mismo ADN, ustedes son primos hermanos, ese es el hijo de tu tía o de tu tío. Ayúdame, estoy pensando en su y sí y lo que ustedes saben que va detrás. No aguanto la presión en mi casa. A esta persona le voy a tener que escribir por internet porque ahora me quedo como que me lo dijo para que yo tuviera contenido para YouTube. Le estará pasando de verdad. Pero bueno, si te está pasando de verdad, qué tipo de presión que sea, siéntate y habla con tus padres y dile cómo tú te sientes. Eso va a mejorar tú, tranquila. Lo que no puedes es, mira, recurrir a lo que dijiste. Aguanta un poquito la presión, eso se va a aliviar. Ellos van a entenderte, lo que sea mente positiva. Veamos este caso. Dice, mi marido ya no me toca. Podemos pasar fácil dos semanas sin hacer nada. Yo antes les rogaba. Estará llegando cansado del trabajo. No vamos a ponernos en lo peor que serían los tarros. Vamos a pensar que está llegando cansado del trabajo. Pero si ya tú en tu mente sabes que no es que está llegando cansado del trabajo y pasan dos semanas y nada, de nada, de nada. O te buscas otro o hablas con él y se arregla la cosa. O lo velas a ver qué es lo que está haciendo que cuando llega a tu casa no tienes fuerza para nada. Cualquiera que me diga, oye, yo he tenido marido y yo lo he velado. Dios mío. Estoy en un país totalmente nuevo. Mi pareja está en otro. Todavía no ha empezado la escuela y dejé a mi pareja porque no soporto la distancia. Consejo, por favor. Habla con tu pareja. Si tú crees que ustedes tienen la suficiente confianza para esperarse el uno al otro, espérense y vuelvan, respétense, comuníquense, discutan menos. Pero si tú crees que no, que tú no le tienes confianza, que tú piensas que te va a engañar o piensas que lo puedes llegar a engañar tú a él, termina la relación y busca otra cosa. No sigas esperando porque vas a perder tiempo de tu vida. Creo que me gusta el novio de mi mejor amiga, pero ella no lo quiere. ¿Qué hago? Y dos caritas de llanto. Uno no elige de quién se enamora. Yo sé todas las situaciones y vainajenses y todo eso. Pero hay muchos muchachitos, para no decir la palabra macho, que es lo que nos gusta a nosotros en un buen cubano. Hay muchísimos más novios que tú pudieras tener para tú fijarte exactamente en el novio de tu mejor amiga. O te olvidas ya del novio y mantienes a tu mejor amiga o le quitas el novio y vas a tener que estar pendiente a que él no te pegue los tarros a ti con otra, como mismo le va a hacer a ella contigo y te quedes sin mejor amiga. Me bloqueo a mi ex. ¿Qué hago? Bloquéalo tú a él para cuando te desbloquee porque te va a desbloquear. Ya no te puede escribir ni le puedes escribir tú a él. Sígueme para más consejos. Suscríbete para más consejos. Él me pegó los tarros. Luego fui a la revancha y quería... Esto es algo que ahora mismo en Cuba es un tema que está bien calentico por una situación que hubo con un muchacho que terminó quitándole la vida a la muchacha que tan solo tenía 16 años, si no me equivoco, porque no estoy muy bien informada. Y esto es algo con lo que hay que tener bastante conciencia, muchísimo cuidado con los hombres. No se juega. Yo los tarros ya lo dejo. Estoy teniendo una relación con el novio de mi mejor amiga. ¿Qué hago? Momentos como este son los momentos en que yo le doy gracias a todas las fuerzas que existen en este mundo que mi mejor amiga es lesbiana. Sí. No me va a quitar ningún macho y yo no le voy a quitar ninguna mujer. Es una cosa que es una amistad que va a durar toda la vida. Una amiga lleva dos semanas y ha tenido seis novios y se ha acostado con todos. Lo que puedo aconsejarle a tu amiga se consideraría una falta de respeto, así que mejor te lo dejo en el DM de Instagram. Llevo separada de mi ex tres años y él tiene novia. Lleva con ella dos. Tenemos una hija, pero siento la necesidad de meterme en su relación y joderla no porque él me guste, sino porque ella me da celos. Ojo, no es mi historia, pero me atreví a subirla para aconsejar a mi amiga porque está loca y me tiene loca. Esas amigas locas sí son mi tipo de amiga, así que aquí sí te puedo hablar desde el corazón y desde la experiencia. Tú no le digas nada porque te vas a gastar aconsejándola y ella no te va a hacer caso. No la dejes irse nunca a las manos con la otra chiquita para que no tenga que pagar una multica. Estoy muy gorda y no puedo hacer dieta y aunque la haga, no bajo nada y me deprimo. Gente, no hay cuerpo perfecto. Uno tiene que creerse como uno es porque si tú no pones de tu parte para que tu cuerpo cambie, pues tu cuerpo no va a cambiar. Yo te puedo decir aquí 70 cosas de amor propio que ni siquiera yo aplico para mí que no te van a servir de nada. Están en el top las relaciones a distancia pero es entendible. Es que se ha ido medio a Cuba. Uno está aquí y el otro está allá. Seguimos con otra más. Dice, tengo una relación a distancia pero soy demasiado celosa con él y eso provoca muchas discusiones. Bueno, tenemos un paso en adelante es que tú reconoces que la celosa eres tú y que las discusiones las provocan tus celos. La base de toda relación es la confianza. Si tú no confías en él, vas a seguir celando, vas a seguir discutiendo y eventualmente la cosa va a terminar. O pones un poquitico de tu parte y no es tan poco que él te dé razones para desconfiar y tú te pienses que la desconfía de él es tú. Necesito gente saber cómo hago para que el dinero me dure más. Antes de empezar a ahorrar, lo primero que tienes que hacer es mentalizarte en algo que tú quieras comprar. Quiero comprarme un par de zapatos de 10 mil pesos. Un ejemplo, vamos a ahorrar los 10 mil pesos. Aunque luego ya no compres nada, ponte una meta. Vamos a meterle un peso hoy, un peso mañana, tres pesos pasados y así. O inviértelo. Tienes 10 mil pesos, cómprate una cadena cuando te haga falta. Vendes la cadena y tienes el dinero, tienes dinero invertido. ¿Ve? Si no sabes ahorrar, inviértelo. Y listo. Bueno, pues ese era el último. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te gustó esta dinámica de que yo dé mi más sincero consejo, mi más sincera opinión sin ser venenosa y faltar el respeto, por supuesto, déjame en los comentarios no olvides suscribirte, dejar tu like, un comentario de qué te pareció, si te gustó o si no te gustó. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en otro video.